Buenos días, ¿qué tal? Para todos los que están interesados en estudiar y no saben qué estudiar pues ya es la hora, porque ya se está haciendo tarde como Max, que no sabe qué hacer con su vida pero espero que les guste todo esto así que... Expo Universidades Esta es la Expo Universidades 2017 ¡Chao! ¡Chao! ¡Hola, Pablote! ¿Qué vas a estudiar, Claudia? Pues la verdad todavía no sé, pero ya estoy en la vez, ¿eh? ¡Lobos, lobos! ¿Te aceptaron por ser guapa? No, por mi inteligencia Yo quiero tener un puertazo entonces es por eso Puedes estudiar nutrición, ¿eh? Yacira, ¿qué se siente de organizar todo este evento gigante? Mira, la verdad está bien padre, pero hace frío, como que el clima no nos ayuda tanto también ¿Qué me parece la Expo? Aburrida ¡Yacira! 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 No, no, no ¡Yacira! 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 ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Vamos! ¿Qué? 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 ¿Por qué? Porque está barata y pichita que está ahí en caro ¿A verá? ¿Tú? Yo tipo de estudio derecho o negocios internacionales Allí en la Marista ¿La Marista? ¿Por qué te dan descuento? No, pues está chido, tiene un plan de chido para extranjeros Seis meses gratis de extranjero Ah, muy bien, muy bien Y así que se nos pagan por estar ahí ¿Qué quieres estudiar? Negocios ¿Sí? ¿Estás seguro? Casi seguro ¿Cómo te pueden convencer las universidades? Pues que el trato que te dan, ¿no? A la hora de ir como a su changarro, como que también te tratan Yo creo que es eso, más que nada Miren, ¿qué vas a estudiar Alal? ¿Qué voy a estudiar? Primero quiero ver si acabo la prepa Ya, después vemos para dónde voy No sé ¿Qué vas a estudiar tú dinos? No sé, quizás químico o farmacobiólogo Entra el aguaje pero... Muy cara para mí Ok, ok Estás muy cerca de mí Si, hay que estar de cerca de mi Y, con un poco de que no lo hagas Y, con un poco de que no lo hagas Te toca, toca. Ah, tío. ¿Para ti qué significa la expo, reno? Chocala esto. La odio. ¿Por qué? Porque viene demasiada gente. No me gusta nada. Ok, va. ¿Y tú qué te pareció en la expo? Está padre, hay mucha gente y buen ambiente. 475. ¡Nadie! ¡475! ¡4, kernel! ¡4, kernel! ¡Uy! ¡Ay, mami! ¡Qué foto, pabrón! ¡Agueta!